aquí comienza un nuevo episodio de la guía juvenil que alegría poder verte una vez más gracias por tu tiempo gracias líder porque semana semana te estás preparando junto a nosotros y este episodio como todos me emociona mucho porque tengo a dos personas increíbles pastor daniel alas bienvenido pastor muchas gracias hermano gracias por estar aquí para mí siempre es un privilegio y una bendición participar y bueno aparte de ser pasores psicólogo por la gracia y misericordia de dios para romper un poquito el hielo quiero que me diga cuál es su banda o artista favoritos y si tiene ya sea banda o artista quizás un poquito más de la vieja escuela quizás artista aunque está siempre de siempre ha sido ricardo rodríguez ricardo muy bueno ha venido aniversarios de la ha estado con nosotros varias veces este y cada vez que ha venido yo recuerdo una vez que vino a un estuvo los cinco ocultos fue hace un par de años estuve en los cinco ocultos para escucharlo muy bien y está conmigo elizabeth alarcón cómo estás gracias por venir si siempre un privilegio estar también aquí con el pastor dios le bendiga y también quiero hacerte la misma pregunta si tienes alguna banda o artista favorito yo me vengo más aquí andamos extremos pero sí lo conozco también en mi caso es un corazón no sé si lo han escuchado bastante jesucristo basta para identificarlos ahí porque pues me encanta y creo que así como que si me voy a en solitario sería kim richard que es la vocalista de un corazón sí sí porque me encanta el mensaje que transmiten súper bien y bueno yo también tengo mi soy alexis pérez por si no me conocen y mi banda favorita es una en que que canta música en inglés se llaman king's kaleidoscope entonces es música alternativa me gusta su mensaje bien cristo céntrico bíblico y pues eso gracias por 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 contarnos un poquito de cuáles son sus gustos musicales y también líderes y tienen ahí sus bandas artistas pues los pueden dejar en los comentarios verdad siempre nos reunimos acá para discutir cuál es el tema de la semana y hoy es una gran pregunta que hoy no nos va a alcanzar el episodio para responderla qué es la vida es una gran pregunta hermano dani el y qué podemos decir sobre qué es la vida se han preguntado qué es la vida si la verdad es que es una pregunta bien profunda diría yo sí no a menudo nos la hacemos yo creo que eso es bien bien particular no es a menudo que la gente se está o nos estamos haciendo la pregunta de qué es la vida pero entender digamos por lo menos en cómo lo entendemos nosotros o cómo lo venden de otra filosofía o corriente es importante porque nos va a ayudar a esclarecer un poco en el concepto de qué es la vida un tema creería yo que muy importante para nuestros jóvenes y para todos los que van a escuchar este este tema esta semana sí así es como mencionaba el hermano creo que es algo que no podemos contestar que nos vamos a ir a la rave solamente y que es la vida y nos va a salir ahí porque cada quien tiene una perspectiva diferente y un hay también diferentes conceptos que hay por ejemplo el hermano mencionaba las diferentes corrientes de pensamiento si nos vamos a la filosofía encontramos que el hedonismo que diferentes entonces y también la psicología del hermano acá no nos puede experto nos puede explicar que es el estudiar el comportamiento de las personas las emociones y todo y pues se llega un punto en el que creo que no se puede atrapar simplemente en cinco líneas por así decirlo lo que es la vida sí que que propone la psicología respecto a qué es la vida hermano dani la psicología lo que propone en términos generales digamos es procurar el bienestar del ser humano lo hace a través de de diferentes corrientes la psicología también tiene interiormente muchas muchas corrientes de pensamiento psicológico pero se generaliza en el hecho de cómo manejamos las emociones el comportamiento humano la conducta humana y de ahí se desprende todas aquellas situaciones que habrán de ser herramientas para que la persona o el ser humano logre un bienestar de hecho que la el concepto que tiene la organización mundial de la salud en cuanto a salud mental es eso es bienestar biológico psicológico emocional y ahora incluso hasta espiritual el último concepto es interesante porque el último concepto antes sólo era bienestar biológico psicológico y emocional y ahora incluye la parte espiritual que es importante porque si hablamos de qué es la vida la parte espiritual para entenderlo es fundamental totalmente y nosotros hemos los que hemos crecido en la iglesia verdad y las personas que somos parte de la iglesia hemos también aprendidos que es la vida nos han enseñado que la vida se trata de amar a dios la vida se trata de amar al prójimo la vida se trata de rendir lo que somos lo que hacemos a dios y esa parte de bien bien importante porque también nos da sentido nos da propósito nos da dirección correcto yo creo que el sentido y el propósito desde la perspectiva bíblica hacen que la persona tenga un lineamiento más adaptado a la necesidad actual de ser humano el ser humano vive diferente tipo de crisis diferentes tipos de como lo decía también la hermana el existencialismo es que hago con lo que tengo que voy a hacer quien soy que entonces la perspectiva bíblica le da una razón le da un sentido creo que dentro de todas las cosas que podemos aprender hoy lo que dios anhela de nuestra vida o que es la vida para dios creo que nos va a dar mucha luz y bueno tenemos siempre una guía para nuestra vida y esa es la palabra de dios así es así que qué les parece si el pastor nos apoya con la lectura bíblica en santiago 4 14 bien la palabra de dios en el texto que corresponde para este tema santiago capítulo 4 y versículo 14 dice de la siguiente manera y ni siquiera sabéis lo que será mañana porque qué es vuestra vida ciertamente es un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece qué interesante lo que decía la palabra y algo que me lleva también a reflexionar es que la vida está llena de pruebas porque así como no conocemos lo que pasará mañana de esa forma nos enfrentamos a distintas pruebas pero si lo centralizamos un poco qué es una prueba es sí es otra de las preguntas existenciales verdad que es una prueba hermano Dani bueno yo creo que las personas deben de saber que la vida como tal estamos hablando de qué es la vida va a traer todo tipo de situaciones así como vamos a estar alegres vamos a estar tristes así como vamos a estar sonriendo a lo mejor estemos llorando las pruebas son parte de la vida y son parte de la vida porque muchas de ellas son situaciones a las cuales no tenemos el control y simplemente aparecen no nadie quisiera atravesar un un duelo nadie quiere atravesar la pérdida de un empleo nadie quiere atravesar la ruptura de una relación y etcétera etcétera son muchas cosas que pueden venir a la vida del ser humano ahora desde la palabra de dios desde lo que nosotros como cristianos entendemos es importante saber que si tienen un propósito de ser pero pero antes de descubrir ese propósito hay que entender que van a aparecer van a estar ahí las dificultades o pruebas son parte de la vida y como son parte de la vida entonces hay que aprender a desarrollar cómo lidiar o cómo tratar con ellas una vez leyendo sobre el duelo y las pérdidas me marcó mucho una frase que decía para salir del dolor hay que atravesar el dolor para salir de una prueba en ese caso sería tenés que atravesar la prueba y por qué se permiten las pruebas sí por qué yo primero se permite por qué yo por qué tengo que pasar esta situación bueno Dios tiene muchos propósitos hay que verlo desde la la idea de dios porque tratamos de desarrollar como dios ve la vida y nosotros sus hijos tenemos que tratar de entender también esto y si lo vemos desde la luz de la biblia desde la luz de dios vamos a comprender que los propósitos siempre serán poder desarrollarnos en la vida poder darnos herramientas emocionales diría yo cognitivas espirituales para no sólo lidiar con una prueba sino atravesarla y los propósitos después de atravesarla van a ser importantes conocerlos también pero dios utiliza las pruebas dios lo hemos preguntado nos lo hemos preguntado por qué dios permite esto porque dios dejó que haya que sufrir que lamentar que que atravesar como usted dijo que atravesar el duelo o cualquier otra situación importante va a ser saber por qué es que dios lo permite eso creo que lo vamos a desarrollar acá y pues le van a ayudar a nuestros jóvenes también sí importante lo que el pastor comentaba que todos atravesamos pruebas y que dios las permite y de hecho algunos ejemplos que podríamos ver es por ejemplo cristianos en otros lugares que el gobierno tal vez ahí no permite la libertad de de culto entonces enfrentan estos retos quizá en nuestra sociedad los retos son distintos las pruebas son distintas pero al final todos enfrentamos pruebas y esto nos lleva a lo que es el pastor porque dios las permite o sea entonces en tratamos de encontrar una solución pero como siempre la solución la tenemos ahí mismo en la palabra de dios y es que dios nos habla que él no nos va a dar algo que no podamos cargar entonces si él nos da una prueba él mismo nos da el acompañamiento necesario o sea si nos da una prueba es porque sabe que somos capaces de atravesarla como mencionaba Alexis y otra cosa es que también bueno justamente se me venía a la mente no sé si en algún momento ustedes jugaron videojuegos pero siempre nunca me dejó mi mamá nunca ay hermano lo siento cuando vamos atravesando niveles o algo así siempre es necesario como que enfrentarnos algo más difícil para lograr llegar a una meta desbloquear algo entonces creo que sucede algo similar a veces es como que atravesamos una prueba pero dios no lo permite solo porque bueno porque la atraviesa sino con una finalidad y es que la misma palabra nos dice que habrá una recompensa claro y hermano Dani y también Elizabeth cuando nosotros acompañamos porque es nuestra labor como líderes verdad cuando nosotros acompañamos a nuestros jóvenes a nuestros invitados qué cosas podemos ahorrarnos palabras o acciones que una persona que esté viviendo una prueba le podría afectar porque también romantizamos muchas veces como las pruebas de y usamos palabras que no deberíamos de usar hacemos cosas que no deberíamos de hacer qué cosas podemos evitar porque pues somos humanos y también nos vamos a equivocar verdad no somos perfectos y muchas veces somos nuevos acompañando a alguien que ha perdido un familiar o que ha perdido algo material también si esa pregunta es muy importante hermano porque dice que vaya depende de la de la prueba que se esté atravesando pero algo que creo yo que bien general y que puede ayudarnos si nos toca lidiar no sólo a nosotros sino con personas que estén atravesando una prueba esto se le conoce como validar los sentimientos validar los sentimientos es que yo pueda comprender que yo trate de empatizar que yo trate de comprender y no sólo el concepto general que a veces la gente dice de a qué es empatizar a ponerme los zapatos de él pero la gente sólo dice pero en realidad no lo no lo realiza validar los sentimientos es que tratemos de comprender por lo que está pasando ya sea algo emocional algo físico algo como un duelo también se da el caso que esta frase es muy común ojalá nuestro nuestro joven y la gente que no escucha también pueda ponerlo en práctica porque en un duelo no falta aquel que llega y le dice no te preocupes todo va a estar bien entonces esa palabra todo va a estar bien en medio de una situación como esa es hasta golpeante no es atrevido si tal vez no es el tiempo pero este es como una señora que yo atendí una vez que trabajamos con ella que había perdido una una niña no había perdido su niña había fallecido su niña entonces no falta el el de buena voluntad que llega no y le dice no se preocupe dios le va a dar otro hijo entonces esto en lugar de ayudarle a atravesar una prueba puede significar un golpe emocional entonces validar los sentimientos es reconocer que está en un momento difícil en un momento de prueba y en lugar de a veces decir tantas palabras basta con a veces darle un buen abrazo a la gente y decirle aquí estoy yo para ti porque entre tantas palabras que a veces queremos decir cuando alguien está atravesando una prueba realmente difícil probablemente ni nos escuche por la situación que está viviendo entonces estar presente y estar con ellos y darles un buen abrazo creo que es muy importante y validar los sentimientos es no te lo digo pero te comprendo y por eso estoy aquí buenísimo si a veces ni siquiera va a ser necesario hablar ni siquiera va a ser necesario decir una palabra una frase bien elaborada sino el abrazo verdad estar presente para ellos y también tomar en cuenta que la prueba que cada quien puede estar pasando es el trato de dios con esa persona verdad y no podemos minimizar no podemos decir cosas como dios te va a dar otro está muy 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 fuerte si por eso hermanos es importante que en medio de la prueba en medio de la dificultad nos alivie las palabras de dios siempre son eso lo que la escritura dice agua fresca el corazón agua fresca la vida y en la palabra de dios encontramos algunos han dicho que hay más de tres mil y no sé cuántas promesas algunos que las han contado que ha habido muchas promesas de dios y dentro de las cuales dios nos nos recuerda como en santiago la palabra de dios dice que no sólo dice gozaos cuando os hayáis en diversas pruebas sino que también dice porque una vez soportando la prueba dios dará la bendición o la corona o la exaltación o haber alcanzado el propósito por el cual dios está haciendo que esté siendo atravesado pedro también dice que de alguna manera somos probados como fuego o con fuego porque el fuego lo que hace es en el caso del oro hacerlo brillar mucho más entonces si uno piensa en estas promesas de dios cualquiera que esté atravesando en este mismo momento una prueba debe de saber que el propósito de dios es convertirlo en un oro que brille mucho más todavía y pruebas vamos a atravesar hay de diversos tipos de pruebas no la tentación misma es una prueba el no tener oportunidades es una prueba no tener ahora mismo para ingresar a la universidad es una prueba no tener el trabajo que desea es una prueba son muchas maneras pero de todas ellas como lo dice la escritura dios ha prometido ser fiel estar con nosotros y si mostramos esa valentía como hijos de dios seguramente vamos a alcanzar la bendición la exaltación y el propósito de dios para esa prueba super bien super bien me encanta eso porque podemos reforzar las ideas y entre la célula los líderes podemos animar a nuestros jóvenes verdad quizás si están pasando por una situación difícil los tiempos en este momento hay mucho dolor verdad y mucho dolor pero pues es para eso estamos los líderes para ser ese apoyo ese puente que lleva a las personas de un lugar hacia otro donde está la fuente que en este caso es dios para nuestras vidas bueno ya vimos que la vida está llena de pruebas también y así mismo pues de recompensas que dios tiene o aprendizaje para nuestra vida pero también algo bien importante es como lo que hablamos las diferentes corrientes de pensamiento ahora vamos como a lo que la gente piensa lo que la gente expresa normalmente y es que yo he escuchado bastantes personas que dicen vida solo hay una mi vida me pertenece mi vida es mía y hay que aprovecharla entonces caemos en el creer que nuestra vida es totalmente de nosotros y que podemos hacer con ella lo que queremos que somos dueños y que podemos hacer lo que nosotros queremos entonces pastor qué es cierto hay en esto qué podríamos decir ante estas ideas la verdad que es un pensamiento bien generalizado este sobre todo en la actualidad no pero la palabra de dios dice todo lo contrario de hecho el libro de los salmos dice que la tierra misma su plenitud y todos los que habitamos en ella le pertenecemos al señor es decir que la vida también es un préstamo entonces entendido eso debemos de responsabilizarnos no vivir la vida digamos de manera sin sin tener en cuenta que dios mismo es que nos ha hecho este préstamo es un préstamo que como a veces yo lo he tratado de ejemplificar algunas personas les digo que que la vida es como un termómetro que tiene un espacio no que tiene un tope que tiene y ese termómetro quien tiene el control de ello porque nos lo ha prestado es dios si entendemos que todo lo que evita todo lo creado le pertenece a dios entonces nuestra vida en realidad no es nuestra dios nos la ha prestado y como todo préstamo tiene sus requisitos si incluso nosotros si prestamos una camisa si prestamos un libro si prestamos un par de zapatos pero me la cuidas me imagino a dios como diciendo lo mismo pero entonces se viene la pregunta pasor entonces si la vida es un préstamo qué requisitos debemos de cumplir para pagar ese préstamo si es que hay que pagarlo verdad lo que la palabra de dios enseña es que dios espera en nosotros que le amemos que le busquemos que le honremos que le sirvamos entonces si bien es cierto dios hizo un sacrificio dios hace todo un plan de salvación enviando a su hijo que que vea por qué es tan importante la vida no sea no es de tomarla a la ligera y decir sólo es la vida y sólo es una y hay que y hay que terminarla y acabarla como uno quiere no encierra un plan en el que el creador de todas las cosas que es dios escoge a su hijo para que venga a la cruz a morir y eso hace que la vida tenga este valor y el mismo sacrificio del señor hace que tengamos una deuda pendiente con él es decir que no hay que ir a la ligera cuando decimos que que dios ha hecho todo esto de manera simplista o decir todo esto lo hizo dios y no nos exige nada que es que es un amor o una condición incondicional tiene condiciones porque la condición es que el señor dice su palabra dame tu corazón dame tus emociones dame tus pensamientos dame todo lo que tienes todo lo que eres delante de mí y esas son las condiciones primarias dios ha dicho que todo aquel que no lo haga que todo aquel que no rinda cuentas a dios de esta vida que es prestada pues va a tener los réditos malos y se la va a pasar muy mal así es me gustaba mucho la comparativa que hacía el pastor de un préstamo condiciones y que obtenemos también porque creo que así funciona o sea dios nos ha prestado la vida pero a cambio de esto nosotros tenemos que entregarle nuestra vida del porque de lo contrario también vamos a tener así como un préstamo normal que nosotros podemos hacer también vamos a tener consecuencias y nosotros no pagamos a tiempo por así decirlo si nos atrasamos cae la mora entonces es lo mismo verdad si nosotros fallamos pues va a venir una consecuencia entonces no podemos pasarnos la vida diciendo frases tan simples o tan vagas como si vida solo hay una no hay que tomársela tan a la ligera o tan a pecho verdad ser más relajado hay otros que cuando uno llega a diferentes escenarios de la vida se encuentra con personas y solo es una o no te va a pasar nada ideas como estas predominan mucho correcto y el ejemplo que ponía nuestra hermana es tal cual es decir si uno va a pensar en el aspecto económico pues alguien que no paga su préstamo alguien que no está al día con con esta deuda que adquirió va a terminar en bancarrota es decir va a terminar mal va a terminar este económicamente muy mal la vida espiritual es es un bastante similar es decir que el hombre que se aparta de dios y no considera sus mandamientos y no considera la vida como un préstamo a la cual un día va a tener que rendir cuenta va a terminar como lo dice la escritura su ruina será grande si entonces debemos de cuidar y enseñar a nuestros jóvenes también entonces que en nuestra vida es un préstamo que no nos pertenece que por lo tanto debemos de saber tomar buenas decisiones saber vivir y eso pues se aprende viendo tomando referencia de otras personas de lo bueno pero también de lo malo de los errores que han comido otras personas podemos aprender y decir bueno mi vida va por este por este camino verdad entonces si le pongo freno creo que las cosas pueden mejorar retomando las palabras que decía hermano Alexis acerca de que no hay que también tomarnos la vida a la ligera creo que nos estamos acercando a al concepto de qué es la vida entonces porque si bien es cierto que la palabra de dios dice que la vida es como es como la neblina es como es como el humo es como la hierba del campo que un día está verde y en el siguiente está seca y santiago lo menciona también diciendo que por eso es que no tendríamos que hacer planes porque el día de mañana nadie lo sabe tampoco debemos de caer digamos en el en un pensamiento fatalista de creer que como la las condiciones son la vida se termina muy rápido dejar de lejos o dejar sin el mérito que merece el aquí y el ahora como cristianos somos responsables del aquí y el ahora como algún predicador lo dijera en su momento el cristiano tiene que vivir proyectándose al futuro como si el señor tardara en venir pero trabajando en el presente si en ese momento no ocurre entonces eso nos lleva a ser responsables también de de lo que hacemos con nuestra vida en el presente de lo que significa las oportunidades las las valoraciones que hacemos como cristianos como individuos como empleados como hijos como padres de familia como el área o la o la parte que nos toca vivir como individuos pues creo que también tenemos que hacer mérito de el aquí y el ahora que es muy importante sí porque muchas veces perdemos el tiempo distrayéndonos en cosas que no nos aportan el tiempo como dice un dicho perdidos a los santos lo lamentan entonces tampoco es pensar en que si vamos a tener una eternidad verdad y que como vida solo hay una entonces hay que hacer las cosas sino que hay que organizarnos como líderes caemos muchas veces en ese error de no planificar pero como eso se trata de ayudar a los a los líderes queremos dar recomendaciones para ellos pero también para los jóvenes que asisten a sus células para que no pierdan el tiempo entonces qué cosas podríamos recomendar si creo que era bastante importante lo que mencionaban ambos y me gustaba esto de pensar en el ahora o sea no sólo porque me estoy proyectando para vivir una eternidad con cristo voy a descuidar el ahora y me voy a enfocar solamente en eso y voy a descuidar un poco como mi vida por así decirlo entonces esto del tiempo creo que es algo tan esencial que a todos nos ha pasado a veces que nos dejamos cinco minutos viendo por ejemplo redes sociales y de pronto se nos hicieron dos horas y ya perdimos el tiempo en lo que vamos a hacer entonces algo muy importante creo que es la organización el organizar nuestras prioridades poner priorizar las cosas y de esta forma vamos a ver qué es lo que requiere nuestra atención en este momento una persona bastante importante en mi vida siempre tiene esa frase priorice y es como que cuando él me dice priorice yo sé que es un que es lo urgente y que es lo importante entonces cómo podríamos darle un consejo a los líderes y a los jóvenes para que organizen como sus sus días sus días por así decirlo lo que básicamente o fundamentalmente se ha utilizado de siempre pero que nos cuesta ahora porque tenemos los teléfonos y hay muchas aplicaciones que se pueden utilizar para optimizar nuestro tiempo este creería yo que escribir las cosas en una agenda y llevarlas programadas las agendas también se pueden utilizar en los teléfonos pero he escuchado de mucha gente por ejemplo decir que el procrastinar viene de la mano de también estar siempre con el con el móvil en las manos somos responsables del uso que le damos hay un autor español que me gusta mucho sus libros él se llama enrique rojas enrique rojas dice que es más poderosa la voluntad que la inteligencia refiriéndose a la acción refiriéndose a lo importante que hay que hacer refiriéndose a obligarnos a hacer algo a mover a movernos porque hoy vivimos un tiempo en el que hay demasiado demasiado tiempo perdido estamos dejando de lado cosas importantes que son de nuestro momento o sea no debemos de como sea nuestra vana no debemos de proyectarnos sólo de la eternidad decir bueno si por la eternidad voy a estar con el señor aquí es muy breve y ya va a pasar sí pero de eso a la fecha yo hoy mismo estoy recordando que cuando yo tenía 17 años que fue hace poco no fue hace mucho se nos decía a veces desde los púlpitos de dejen de estudiar porque el señor viene pronto entonces esa generación mucha de esta generación sufrió los efectos de eso y han pasado 30 años y que ha pasado con esos 30 años por ejemplo hablo desde desde mi experiencia entonces toda esta generación por eso la generación de hoy nuestros jóvenes de hoy deben de saber aprovechar el tiempo que dios nos da porque es un tiempo muy valioso así que pensemos en esto es más poderosa la voluntad la voluntad es lo que me lleva a ser lo importante y lo que tengo que hacer es más poderosa la voluntad que la inteligencia porque de qué sirve que alguien sea inteligente pero no está aprovechando su tiempo sí sí buenísimo creo que vamos cerrando ese tema que da para mucho para muchos episodios pero hemos hablado entonces que en la vida vamos a enfrentar pruebas vamos a tener dificultades las pruebas son parte de la vida y siempre vamos a ser probados siempre vamos a estar no es que todos los días o es que de siempre que no vamos a salir de ahí pero la vida trae esto también la vida es un préstamo ojo con lo que estamos haciendo con nuestro tiempo verdad somos mayordomos de lo que dios nos ha dado mi vida no me pertenece pero es temporal y mientras estamos en esta tierra mientras no llegamos a la eternidad tenemos que saber valorar lo que tenemos tenemos que saber aprovechar lo que tenemos entonces la pregunta que es la vida es una pregunta súper amplia pero aquí también surge la pregunta de cómo dios está viendo mi vida que también es difícil de responder porque no somos dios verdad no tenemos su sabiduría para decir cómo dios ve mi vida pero si pueden haber señales de esto y si podemos como que acercarnos a las cosas que dios nos pide en su palabra para saber bueno si dios me está pidiendo que sea responsable con mi vida que le dé mi tiempo que también me organice entonces si yo cumplo con lo que la palabra dice entonces creo que puedo ser alguien que dios ve con manera de manera agradable su vida yo creo que los jóvenes todos nuestros jóvenes que nos miran y que están pendientes bueno y quienes nos escuchan también deben de hacer esta valoración que creo que es importante y es si yo hago esta pregunta hacia adentro tiene mucho más impacto porque yo puedo ver hacia afuera que es más fácil decir cómo dios ve a otro hermano otra hermana y puedo tener mi apreciación pero cuando la pregunta es hacia adentro es cómo dios mira mi vida es un buen ejercicio es como una autodescripción de uno mismo de cómo dios me está viendo y ahí lo que nuestra hermana decía todos estos ítems que hemos ido marcando cómo está mi vida con relación a las pruebas y le estoy obedeciendo a dios y entendiendo su propósito en medio de él cómo entiendo que la vida es un préstamo y cómo estoy siendo yo mayordomo de mi vida que también dios no solamente la naturaleza y todo nos ha puesto con mayordomos creo que la más grande mayordomía es el préstamo de mi vida y que es temporal entonces en esa como una especie con esta autopregunta los jóvenes pueden hacer un checklist es decir cómo dios ve mi vida con relación a esto a esto y esto y la respuesta pues dios quiere que sea una respuesta favorable para cada uno así es entonces yo creo que ya pudimos como decía Alexis es un tema extenso que nos da para hablar horas y horas aquí pero si nos quedamos con estos puntos que hemos abordado y con esta pregunta final que creo que es muy interesante el cómo dios ve mi vida es algo que podemos líderes preguntarnos primeramente a nosotros mismos cómo dios está viendo mi vida y luego a los jóvenes que cada uno se auto analice para ver si estamos viviendo una vida agradable ante los ojos de dios buenísimo entonces tenemos tarea los líderes tenemos que seguir estudiando tenemos que seguirnos preparando eso nada más es una guía es una conversación donde hemos querido dar herramientas hablar sobre cuáles son las diferentes posturas de la filosofía, la psicología, el cristianismo pero pues líderes estamos en este momento que es muy importante en donde tenemos que seguirnos preparando y pues gracias hermano Dani por venir gracias por aceptar la invitación ¿cómo se sintió? bien, bien muchos de los temas creo que me encantan, me gustan y sin algo podemos contribuir para nuestra juventud pues en buena hora buenísimo, gracias también Eli por venir así es, siempre es pues un privilegio compartir y aprender sobre todo porque en cada pues conversación o algo así aprendemos buenísimo y como en cada parte final del episodio queremos animarlos para que se suscriban al IMTV Podcast, estamos en Spotify, en Apple Podcast y también las transmisiones las hacemos en el IMTV la fanpage en Facebook, en Youtube y pues bueno, gracias también a los socios del proyecto El Salvador Metro Metro porque hacen posible producciones como esas verdad que tres personas estemos sentados guiando a otros para pues en ese camino de la vida y también pues una vez más gracias y palabras de ánimo para los líderes yo siempre he dicho, siempre que tengo la oportunidad digo a los líderes infantiles, adultos pero en este caso a los líderes juveniles que siempre recuerden que el trabajo que ustedes hacen es muy, muy, muy importante para Dios entonces hay que hacerlo con el corazón y de la mejor manera porque los ángeles desearían hacer lo que ustedes hacen Dios les bendiga mucho y adelante buenísimo a mí me encantaba lo que el pastor decía todo lo que hagamos debemos hacerlo de la mejor manera porque también Dios en su palabra nos dice todo lo que hagan, háganlo como si de Dios se tratase entonces que sábado a sábado sigamos yendo con esos jóvenes y dando lo mejor de nosotros y también autoanalizándonos para seguir viviendo una vida agradable a Dios muy bien, entonces será hasta la próxima semana por acá vamos a tener al pastor Carlos Acevedo y pues invitado sorpresa, líder, si también quisieras estar por acá puedes escribirnos en filtro alternativo y gracias una vez más entonces nos vemos, que Dios les bendiga eso ha sido La Guía Juvenil